¿Usted qué piensa de sus declaraciones en Facebook? No tengo comentarios sobre eso, por eso. Gracias. Así respondió Jacqueline Rivera, posible carta para la Alcaldía de San Salvador para sustituir a Nayib Bukele ante una separación del partido. La actual diputada y también aspirante a síndico prefirió guardar silencio sobre la posibilidad que Bukele sea expulsado o renuncie del FMLN. Sin embargo, quien sí se refirió al tema fue el diputado Rolando Mata, quien tildó de asuntos secundarios la posible expulsión de Bukele. Es un tema muy secundario para nosotros. Estamos discutiendo estrategias, plan de campaña, no estamos discutiendo asuntos secundarios. La relación entre el alcalde de San Salvador y su partido FMLN no goza de su mejor momento, luego que el Edil criticara la gestión del presidente Salvador Sánchez Serén y se agravara con sus cuestionamientos publicados en redes sociales. Hablar del tema parece, es prohibido, entre militantes. ¿Ustedes estarían de acuerdo entonces que lo llegaran a expulsar? Estamos en acuerdo siempre y cuando él, digamos, si él toma, porque somos seres humanos y nos equivocamos. Y un enojo o algo así podemos tener como, pero si él sigue con su prepotencia o sigue como queriendo agredir a las mujeres, ¿quién nos espera más allá, no? Muchos comparan a Bukele con Mauricio Funes cuando aceptó su candidatura presidencial bajo la bandera del FMLN. Por eso creen que ambas partes se necesitan al hablar de las elecciones 2018 y 2019. O sea, sí, el partido necesita de él y él necesita del partido. Acuérdense que nadie es un hombre que, aparte de que tiene que adoptar el político, el hombre tiene dinero. El hombre no está agarrando dinero del Estado, ni buenas figurías se las paga. Estas declaraciones las brindaron tras la Asamblea Municipal de Militantes del FMLN a la que fue prohibido el ingreso a los medios de comunicación. En medio del hermetismo, incluso a los mismos militantes, se les prohibió el ingresar sus teléfonos o cámaras fotográficas. Y es que hace unos días un periódico digital difundió una conversación sobre la posible expulsión de Nayib Bukele del FMLN. Con imágenes de Manuel Velásquez, un informe de Roxana Webb. Gracias. Gracias.